James Cleveland Owens es una figura icónica en la historia del atletismo y un símbolo de superación personal marcado por la adversidad racial y la discriminación. Se convirtió en una leyenda del deporte gracias a sus hazañas en los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín, frente al régimen nazi. Nacido el 12 de septiembre de 1913 en Alabama, su infancia estuvo marcada por la pobreza y la segregación racial. Desde muy temprano demostró un talento innato por correr a velocidades vertiginosas y sus éxitos en la escuela secundaria lo llevaron a la Universidad Estatal de Ohio, donde continuó perfeccionando sus habilidades. El 25 de mayo de 1935, en el marco del Campeonato Nacional de Atletismo Colegiado, conocido como la Big Tech Conference, Owens ganó el reconocimiento mundial y el sobrenombre del Antílope de Ébano. Al realizar los actualmente considerados mejores 45 minutos de la historia del deporte mundial, al lograr en ese corto tiempo romper cinco récords mundiales e igualar un sexto. Uno de ellos, el salto de longitud, donde se consiguió la distancia de 8 metros y 13 centímetros, se mantuvo en vigor durante 25 años. A pesar de su creciente éxito y fama, Jace Owens tuvo que enfrentarse a la segregación durante toda su vida como parte arraigada de la sociedad estadounidense. Enfrentó la discriminación en hoteles, restaurantes y otros lugares públicos debido a su color de piel. El punto prominente de la carrera de Jace Owens llegó en los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín, Alemania. Con Adolf Hitler en el poder, se pretendía que el evento mostrara al mundo la superioridad alemana y en especial de la raza aria en todas las disciplinas deportivas. A pesar de las tensiones raciales y políticas de ese entonces, fue en la Alemania nazi donde Owens por primera vez pudo hospedarse y viajar en el mismo lugar que los atletas blancos. Inclusive, Adolf Hitler, fundador de la marca Adidas, que tenía sus productos colocados en todos los atletas alemanes, estaba especialmente interesado en Owens y lo convenció de utilizar las zapatillas de su marca. En un estadio lleno de espectadores alemanes, Owens dejó una huella imborrable al ganar cuatro medallas de oro en las disciplinas de 100 metros, 200 metros, salto de longitud y relevos 4 por 100 metros. Con ello, se convirtió en una figura mundial y un símbolo de la igualdad racial. Hizo una estrecha amistad con el atleta alemán Luz Lohn, quien en la clasificación de salto de longitud le aconsejó que saltase desde varios centímetros antes, pues había hecho ya dos intentos nulos al tratar de no perder ningún centímetro. Acto que Luz Lohn le hizo ver que no era necesario, pues Owens solía saltar mucho más de lo requerido en aquel momento. El atleta alemán murió a consecuencia de una herida grave en batalla durante la invasión aliada de Sicilia en 1943. Después de convertirse en una estrella en Alemania, donde le pedían y ovacionaban, volvió a Estados Unidos con la esperanza de un reconocimiento que no llegó. Y por el contrario, fue menospreciado e inclusive el presidente Franklin Roosevelt se negó a recibirlo en la Casa Blanca porque deseaba contentar a sus votantes sureños abiertamente racistas y a la ceremonia de felicitaciones tuvo que ingresar por una puerta secundaria subido en el montacargas. Después de alcanzar la cumbre del deporte mundial, sin apoyo tuvo que realizar trabajos menores como administrador de una pequeña lavandería, bailarín de jazz, instructor y hasta participando en espectáculos como correr contra un caballo, un perro o un automóvil para ganarse la vida. Conocido como un hombre culto y melómano, En la década de 1950, el presidente Dweck Eisenhower lo nombró embajador de buena voluntad de los Estados Unidos para el Tercer Mundo. Sin embargo, al final de la década, decidió dedicarse a dar discursos motivacionales en los que narraba anécdotas de su vida. En las dos décadas siguientes, fue duramente criticado por su posición ambigua en las protestas e incluso por tratar de apaciguar a los atletas que protestaban antes de los Juegos Olímpicos de México en 1968, donde Tommy Smith y John Carlos subieron al podio con el puño levantado como señal del poder negro. Años más tarde, publicó un libro titulado He cambiado, donde se retractó y cambió su posición a un luchador social activo contra el racismo hasta su muerte en marzo de 1980, convertido en un auténtico símbolo de la lucha contra el racismo.